Gracias. Señor Ministro de Cultura, estimados congresistas de la República, de la región de Pasco y de Junín, señora Viceministra, señor Vicegobernador de la región de Junín, señor Alcalde de la provincia de Pasco, hermanas y hermanos de ambas regiones que se concentra en la Casa del Pueblo, la Casa de la Cultura, queridos compatriotas. El día de hoy hemos venido sosteniendo varias actividades. Yo no sabía y no entendía la magnitud de cómo es la expresión de estas regiones, porque si lo hubiese sabido, hubiese traído al Carnaval Cajamarquino para hacer la misa. Compañeros, hermanos, justamente esa es la autenticidad, esa es la expresión del pueblo peruano. Cada paso tiene su significado, cada movimiento tiene algo que decir y creo que la cultura, la manifestación histórica de los pueblos tiene que ser reconocido, no solamente en un documento, en un pergamino, sino como lo acabamos de hacer minutos antes de entrar a este recinto con el ministro de Educación. Hemos tenido que llamar inmediatamente al ministro de Educación, acá, al despacho del ministro de Cultura, manifestándole lo que vamos a hacer el día de hoy en esta tarde. ¿Para qué? Para que inyecten la nueva currícula a estas culturas, a esta manifestación de Junín y de Pasco en la nueva currícula nacional y que lo sepa el país, que lo sepan las regiones, que lo sepan las generaciones y que lo sepa el Perú. Por eso, queridos compañeros, danzantes, autoridades, alcaldes, no descuidemos lo nuestro, no descuidemos lo propio. ¿Cuántas veces nuestras culturas, cuántas veces nuestros orígenes se han querido mancillar y se ha querido poner, en todo caso, sobresalir algunos gestos y algunas formas de alienación? Yo quisiera decirle al Perú que venimos de diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes razas, diferentes manifestaciones. no hagamos nosotros como a veces se suele hacer cuando salimos de un lugar a otro y volvemos a nuestra tierra y desconocemos nuestra cultura, desconocemos nuestra identidad. si nacimos en algún lugar lejano del país, no la cambiamos de nombre. Y esta es una forma, ¿cómo es que se tiene que reconocer y declarar en esta ceremonia tan importante, reconocidos como patrimonio cultural de la nación a dos de las danzas más conocidas de la sierra central del país? Estas manifestaciones, tanto la chonguinada y la chunguinada, nosotros también tenemos que ser las voces auténticas para decirle al Perú, a América Latina y al mundo de que esta es la voz viva de los pueblos. Mi respeto es a Junín y a Pasco porque creemos importante y corresponde a nosotros tener en esta nueva currícula, pero también no solamente la danza. Veo de que en la danza se expresan muchas cosas y más allá de la danza nuestras autoridades nos expresan las necesidades de su pueblo y por eso ya en Junín hemos agendado atender sus necesidades y mañana estamos en Satipo y luego en la tarde de hoy pondremos nosotros juntamente con el congresista de Pasco ver cuándo realizamos el Consejo de Ministros descentralizados en la región de Pasco para atender las necesidades de esta región. Quisiera saludar al Ministro de Cultura al Ministro Alejandro que lleva la voz de este sector por diferentes partes del país y hace auténtico hace nuestro lo que nosotros siempre hemos dicho que recuperemos la historia recuperemos las manifestaciones hoy la juventud ya no quiere danzar lo que danza el papá o el abuelo o la abuela pero creemos importante que en la medida que nosotros fortalezcamos estas culturas estas manifestaciones nos queda una tarea a nosotros los maestros y desde acá desde el Ministerio de Cultura hago un llamado a los maestros y a la maestra del Perú que recojamos esta voz viva de Junín y Pasco para enseñar en las escuelas en las aulas a nivel nacional y es necesario manifestarles lo que decía también nuestro ministro recientemente por situaciones ya que se han dado históricamente como el caso del Cuela de estas ruinas importantes de esta manifestación cultural que el día de hoy por sus tiempos que han pasado como también así así como he visto que se ha derribado así se ha derribado también a veces los sueños de los pueblos así se han visto frustrados los sueños de los pueblos y por eso es que tenemos un país postergado pero estamos acá y desde acá quiero anunciar también a la región de Amazonas que no solamente iremos a levantar esa fortaleza a levantar esa riqueza esa manifestación cultural del Cuela sino también vamos a levantar al país y pronto llevaremos a cabo un consejo descentralizado en el mismo Cuela para ver de qué manera contribuimos no solamente a la cultura del país sino también atender a cada uno de los pueblos por eso hay necesidades de decirles de que la chunguinada y la chunguinada tienen que sentirse no solamente en el pie en el vestido sino también en el corazón y llevarla por todas las regiones del Perú en el Perú existen muchas danzas en el Perú existen muchas manifestaciones en el Perú existen muchas 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 culturas por recuperar la vamos a recuperar cueste lo que cueste y por eso aparte y al margen de que haya voces disociadoras hoy estamos acá para reconocer lo que el Perú tiene lo que el Perú vale viva Junín viva Pasco viva el Perú muchas gracias Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!